Eso es lo que nos llamamos. La segunda parte de cómo te identificas, así es como nos identificamos. Ok. Una cosa que quiero compartir con ustedes es por qué esas etiquetas, excluyendo de lo que es la raza y la necesidad de lo que acabo de explicarles, hay otra cosa que también, otra razón por qué usar etiquetas es muy importante, es porque nosotros los hispanos, cuando hablamos de hispanos o latinos, ya deberíamos de saber de que cuando hablamos sobre los hispanos o latinos, se hablan de toda Latinoamérica, de todos los hispanos, que son de todos los países, ustedes pueden ver que México, Puerto Rico, El Salvador, Cuba, República Dominicana, todos estos países, aunque somos parte de la misma etnicidad, todavía tenemos pensamientos, culturas, costumbres, lo que sea, que son diferentes comparados a otros. Y hasta, por ejemplo, también gente en México, hasta nomás si nos enfocamos en un solo país, ahí también van a tener varios grupos de que van a tener diferentes formas en cómo se etiquetan, en cómo se identifican. Y nomás les quiero mostrar qué tan grande es esta población que está aquí en los Estados Unidos. El año pasado, en 2019, 60.6 millones de personas en los Estados Unidos, que es 18%, se identifican como latinx o hispanx. Yo voy a usar esos términos, además de hablar de todos, así de los latinos, latinas y latinx, de toda la gente que vive aquí en Estados Unidos, 60.6 millones de personas viven aquí. Cuando hace 9, 10 años atrás, que nomás eran 50.7 millones, subieron 2%. Es el grupo más grande, el grupo más joven, 38% de hispanos son entre las edades de 0 a 21. Y también es el grupo que está creciendo lo más rápido en todos los Estados Unidos. Aquí pueden ver. Este es del año 2019, cuando la población era 3.028 millones, en los Estados Unidos, 60.5 de esas personas son hispanos, y luego son 18 millones son asiáticos, 41 de la raza negra, y la mayoría, lo más grande, obviamente va a ser la población güera, 197 millones. Pero la cosa con la población güera es que están bajando, la población está bajando cuando los hispanos aumentaron por 52% desde 2010. La población creció 52% en 10 años. Fíjate. Y esos números siguen creciendo. Bueno, no están creciendo tantos, tantos comparados a los como unos 15, 25 años atrás, pero todavía siguen. Los asiáticos, otro grupo que se están subiendo también, muy recio, pero los hispanos todavía siguen siendo el grupo más grande, más joven, el grupo que está creciendo más rápido que todos, que cualquier otro grupo étnico. Ok. Para saber un poquito más exactamente quién está aquí en este país, qué tipo de grupo, especialmente de nacionalidad, de origen, la población de 2017, cuando antes era, cuando la población hispana era 58%, digo, 88, perdón, 58 millones, este, 65.5, de esos 58 millones son mexicanos, y luego son los puertorriqueños, luego los de El Salvador, los cubanos, los dominicanos, guatemaltecos, colombianos, donde ahora ustedes pueden ver exactamente cuáles personas están aquí, como los mexicanos y los puertorriqueños, son el grupo más grande de aquí de Estados Unidos, grupos hispanos. Entonces, hay muchísimos de nosotros aquí, la cosa que quiero, que ustedes quiero que sepan, que hay muchos de nosotros, y estos números van a seguir creciendo, pero cuando hay mucha gente, no todos van a hacer lo mismo, hasta la gente que dicen que son mexicanos, se van a identificar un poquito diferente, ahorita van a saber cómo, pues, a qué me refiero. Ok, ya hemos hablado sobre algunos de estos términos, estas etiquetas, como hispano, hispano, hispanex, latino, latina, latinax, chicano, pero también hay, yo creo que hablé de esto como más o menos un poquito, sobre lo que es tejano, no nomás de que eres de Texas, pero eres una persona de que no te ves como un mexicano, pero tampoco no te ves como un americano, tú eres una otra cosa, así como separado de esas dos, una mezcla de las dos, sé más, sé más este, preciso, este, son una mezcla de las dos culturas que se hizo su propia cultura, lo de lo que es tejano, tejano, tejanex, y luego también hay los afro-latinos, los que son, tienen una mezcla racial de, este, de sangre africana y sangre europea, o tal vez, este, sangre indígena, son los que se identifican como afro-latinos, tal vez se miran como afro-caribe, este, solamente, yo no más voy a usar el ejemplo de México, pero, como puede ser, no más te puedes ver como mexicano, o cubano, este, costarricense, guatemalteco, lo que sea, así no más, o, le agregas el americano, como mexicano, o cubano, guatemalteco, americano, también hay gente que no más se identifica como, yo soy latinoamericano, yo soy de Latinoamérica, así, con eso ya estoy bien, pero también no hay que olvidarnos de la, la población indígena, como los, los indígenas de Puerto Rico, que son los boricue, o los, los bastantes, los muchísimos grupos de maya que viven en Guatemala y México, también hay gente que se identifica que no, pues yo soy, yo soy maya, yo soy boricue, y también hay, pero hay hasta muchísimos, muchísimos más, entonces te puedes llamar como tú quieras, o sea, todo depende de donde eres, donde vienes, cuáles son tus ideas, tus raíces, todo, todo eso, este, contribuía a lo que, cómo tú te, te ves y cómo te llamas, ahí, una mosca, ¿cómo andamos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Sí, no, profe, me gusta tu corte de pelo, ah, gracias, hasta por fin alguien dijo algo, ¿quién está allí? qué triste, todos me están ignorando, bueno, si no me puedo oír, entonces voy a hablar mal de Braulio, a ver quién está prestando atención, ese Braulio como me cae en gordo, ay, no más, así que, oh, yo soy Braulio, oh, mírame, uy, no sé, ese es el primer nombre que vi, y por eso no más me quedé, me quedé con un Braulio, no te preocupes Braulio, ahorita les echo burla a todos ustedes también, a los demás, no nomás a ti, yo me hago burla de todos, soy honesto, y justo, ok, otra cosa que quiero que sepan, es la diferencia en qué es, o pues qué significa ser parte de la primera generación, segunda y tercera, ¿ustedes han escuchado estos términos? ¿Ustedes han escuchado, o le han preguntado, oye, tú eres, que eres primera generación, eres segunda, o qué eres, sí, usted, ¿algunos de ustedes ya saben cómo, o pues de qué generación, de qué parte son? ¿De qué parte, de qué generación son de parte? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no sabían antes, o si, o pues algunos de ustedes dicen que sí, este, hay, bueno, hay, cuando hablamos sobre la primera generación, como yo siempre he pensado que, que si tus papás son inmigrantes, llegan a este país, y luego tienen a sus primeros hijos que, que crecen, que nacen y crecen aquí, en los Estados Unidos, yo siempre pensé que, que, que esos son, que ahora, esos son, los hijos son la, son la primera generación, y ya pues así es como lo ven en la gente de Estados Unidos, pero también, como aquí dice, que puede referirse a un inmigrante, nacido en un país extranjero, que se ha movido y convertido en ciudadano, o residente permanente, en un nuevo país, entonces, es como, es decir que, que sus papás, llegaron a los Estados Unidos, técnicamente, ellos son, la primera generación, y ustedes, los hijos, son, la segunda generación, entonces, si tú eres una persona, que vinieron con sus papás, a los Estados Unidos, ustedes nacieron en México, y, y se movieron aquí, entonces, parte de esa definición, técnicamente, ustedes son, la primera generación, pero en los Estados Unidos, se usa más, la definición, de que, los hijos, de los padres inmigrantes, ellos son, ellos son la primera generación, y tranquilos, chavos, tranquilos, y bueno, la segunda y tercera, nomás se continúa, de esas definiciones, o sea, si, 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 hablo de, de la definición, como por ejemplo, yo soy técnicamente, primera generación, porque mis papás, nacieron en México, y los movieron aquí, yo nací aquí, yo crecí aquí, yo siempre me aviso, como la primera generación, entonces, cuando yo tengo mis hijos, ellos van a ser, la segunda generación, y luego la tercera, del que sigue, y pues ustedes ya saben, eso, sé parte de la generación, si no sabían antes, ok, esto es muy importante, porque ser parte, de una de esas generaciones, va a afectar, como tú te, te identificas, como te ves, porque si tú eres, una persona inmigrante, llegando a este país, muchas veces, se van a identificar, como, como si esa gente, viene de México, se van a identificar, como un, mexicano, o mexicana, o mexicanx, no como un, mexicano americano, pero ahí, es donde las cosas, se ponen muy interesantes, como me gustaría, estar en la clase, con ustedes, para poderles, explicarles, todo lo que los quiero explicar, sobre, sobre cómo la gente, científica, es algo muy interesante, pero ustedes van a ver, en vez de yo hablar, ustedes van a leer. Ok, una cosa más, y luego vamos a empezar, con la actividad. Exactamente, especialmente, durante el censo, así, porque, como no sé si les había explicado, esto antes de, conocimos, les explicamos, la diferencia, entre la raza, y la etnicidad, de que cuando la gente, especialmente los hispanos, este, este, toman el censo, no saben, cómo identificarse, no saben, dicen que, que son hispanos, pero, después de eso, qué, oh, pues yo soy mexicano, pero ser mexicano, no es una raza, es una nacionalidad, no es raza, entonces, entonces, ¿qué soy? Pues, no sé, ya ves, la cosa sí se pone, muy interesante, pero bueno, esta mapa, es de 2012, pero les aseguro, de que esta mapa, no ha cambiado para nada, sigue igual, de, aquí esta mapa, enseña, el porcentaje, de hispanos, y latinos, que viven en cada estado, nuestro estado, Illinois, es un estado, que lleva, que tienen bastantes hispanos, especialmente alrededor de Chicago, y también aquí en Champaign, este, Peoria, y Bloomington, que es uno de los lugares, que tienen una, una población muy grande hispana, o latina, pero, me quiero concentrar aquí, en lo que es el suroeste, California, Arizona, Nuevo México, y obviamente, Texas, aquí, es donde se complican las cosas, especialmente, algo que, que es, para nosotros, es algo muy simple, porque ustedes dicen que, oh, pues yo soy mexicano, o yo soy mexicano, americana, ustedes como si saben muy bien, o, o tal vez, no sé, ustedes no me dijeron, pero, a veces, este, no sé si a ustedes, les importa si, 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 si tú te identificas como un mexicano, y luego alguien te dice que, oh, yo soy mexicano, o tú eres un mexicano, americano, no sé si te vayas a ofender o no, pero aquí, en esta área, sí, la gente sí se ofende, aquí, sí, la situación está poquita más, esté rara, pero déjales muestro, ok, ¿por qué está complicado la cosa? ok, so, this reading will be in English, we're going to continue talking about, why labels in this area, is so complicated, ok, so, let me show you, I will read it to you, yo sé que se ve que es mucho, hold on, ok, Mike Vargas, an accountant, in Fort Worth, Texas, identifies, in a variety of ways, in his daily life, depending on, audience, language, and context, his mother, is a second generation, of Mexican American, while his father's family, dates back, at least, four generations, in Texas, Mike usually identifies, as Hispanic, a term that he defines, as someone, of Mexican ancestry, who was born, in the United States, at times, he also calls himself, Mexican American, but he explains, that he is not Mexican, because he is not, an immigrant, when someone, insults people, of Mexican heritage, in his presence, however, he uses, the Mexican identity, in that context, moreover, when he is speaking Spanish, he refers to himself, as Mexicano, but Mike, is also definitely, an American, and he never, never uses Latino, because, it sounds like, someone who isn't, from here, he is a Texan, but he would not, typically use, the Spanish label, Tejano, because he connects, the term, with styles of music, and working class, cultural expressions, among Mexican Americans, in Texas, that do not, suit him, yet, when someone, asks in Spanish, where he is from, soy Tejano, is his response, so, in sum, Mike is Mexicano, but not Mexican, Texan, but not really, Tejano, and Hispanic, because he is not, an immigrant, favorite. Ustedes, pueden ver, porque, especialmente, en estas áreas, esas etiquetas, que usan, para, para como, identificarse, identificarse, cómo todo eso se puede complicar porque se les pone muy difícil a esas personas en explicarles a otros qué son, cómo se ven. ¿Ustedes sí entienden el problema o por qué está complicada la cosa? ¿Tienen preguntas? ¿Estás confundido? Ok. Ok. La cosa importante que quiero que sepan si están confundidos. Nomás quise intentar algo con esto, pero ahora ya sé. Pero lo que quiero que sepan es de que esta persona, Mike, que vive en Texas, dice que es un mexicano, pero que no es un mexicano. Dice que él es de Texas, que él es tejano, pero no es parte de la cultura tejana. Y dice que es hispano porque no quiere pensar que es un inmigrante, porque él cree que la palabra latino se usa para una persona que no es de aquí. Ya. Sí, sí, es algo muy confuso. Sí entiendo. Hasta no sé si se hace en español, no sé si todavía entiendan, pero si no entienden, no son los únicos. No son los únicos. Porque así es. Así es la vida de muchos latinos que viven aquí en los Estados Unidos. Dicen que es una cosa, pero no es la otra. Dice que yo soy así, pero no así no soy tampoco. Entonces, ¿qué eres? ¿Qué somos? ¿Cómo nos llamamos? Esa persona lo va a tener que averiguar en sus vidas, en lo que hacen, en cómo, en lo que dicen, en qué grupo les gusta juntarse. Todo eso depende. Por eso aquí dice que, al menos arriba, dice que todo depende con quién estás hablando, el idioma que estás usando y el contexto. Por eso, es nomás el principio de todo eso que es esta conversación. Hay muchas más cosas, muchos más detalles que me gustaría compartir con todos ustedes. Pero si ustedes están confundidos, después de oírme leerlo en inglés o yo explicándolo en español, si todavía no saben, pues, así es la vida. Así es la vida de Katichon. No sé por qué siempre pienso en esa canción porque no digo eso. Pero así es la cosa. Pero hay que, quiero que, entonces lo que quiero que ustedes hagan hoy es algo muy rápido. Este, ojalá, creo que sí van a poder terminar en, antes de que se acabe la clase, ojalá. A ver, luego vemos. No va a ser, no va a ser mucho, no va a ser muy difícil. Ok. Eso es lo que van a hacer. Yo sé que en esa, en esa, en esa mini, mini historia usamos muchísimas etiquetas. Aquí, aquí, nomás vamos a enfocarnos en cómo usar, cómo, cómo identificar a personas que son, que se ven como mexicanos, o mexicanos, americanos. Hay tres, hay tres cuentas personales de jóvenes hispanos que viven aquí en los Estados Unidos. Y no, pues, específicamente los de Texas. Hay tres cuentos. Si sus apellidos empiezan con la letra A al H, ustedes van a leer la cuenta número uno, cuenta personal número uno. Apellidos, empiezan de I, M, vamos a hacer el 2, y la O a la Z va a ser la cuenta personal número tres. En Google Classroom ya, ya están puestas las, las preguntas. Son preguntas fáciles. Espero que ustedes podrían terminar esas preguntas. Este, al fin, hoy tienen todo el día, el día de hoy para terminarlo, pero son cuentos cortos y nomás quiero que, que piensan, pues, cómo, cómo afectan el uso de esas etiquetas a estas personas. Cómo les está afectando. Es algo que les importa mucho, así, o tal vez no les importa, a tal vez creen que, ah, pues, yo uso mexicano o mexicano-americano cuando quiera. así que, no, no me importa este, cuando uso esta, esta palabra. O tal vez, a esta persona sí le importa muchísimo. Tal vez sí le importa muchísimo. Ok, entonces aquí, ay, aquí está el uno, el dos y el tres. Ok, entonces quiero lo que, lo que ustedes hagan aquí donde dice actividad en Google Classroom, aquí ya está, ya está postada la presentación. Aquí están las cuatro preguntas. Ok, lo que quiero que hagan es que me digan el pasaje de lectura, o sea, que sea el uno, el dos o el tres. Quiero que me digan cómo se identifica esta persona, qué es lo que dice, que son mexicanos o mexicanos-americanos o qué cosa. ¿Qué piensas sobre el uso de la etiqueta mexicana? ¿Cuáles son sus opiniones? Como les había dicho, ¿es algo que les importa mucho, así como, que les importa bastante, así que, que creen, tienen una pasión detrás de una de estas etiquetas o no les importa? ¿Qué dicen? La tercera pregunta es la pregunta que, que me importa más, es quiero que ustedes piensen de cuál es la razón de por qué la gente se molesta cuando utilizan la etiqueta incorrecta. ¿Por qué se molesta la gente cuando no usas la etiqueta correcta? ¿Por qué? Y luego, al final, dime si estás de acuerdo o de desacuerdo con esta persona. Tal vez tú lo lees y dices, dices que, sí, así también yo pienso yo. Esta persona tiene razón. o tal vez, esta persona está loca. No sé por qué dices estas tonterías. Ok. ¿Preguntas? Gabi dice que no. ¿Y los demás? ¿Qué dicen? Ok. Bueno, este, eso, esto quiero que lo hagan, pero también no se les olviden de que también tienen que entregar el vocabulario. Cuatro nomás se los ha entregado, me faltan nueve sobre estas cuatro palabras. Cultura, estigma, institución y marginación. Eso también quiero que lo hagan hoy. Eso no les debería de tardar mucho. No, 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 más quiero que me digan la definición, un sinónimo y usar esa palabra en una oración. Y ya. Es lo único que estoy buscando. Lo que quiero, lo que les pido. No se les olvide. Si no tienen preguntas, se pueden despedir. Los veo. Mañana. Bye, maestro. Bye, Gaby. Bye, Leslie.